Hace tanto tiempo que te vi marchar Me quedé tan solo con mi soledad Es que ya ni me acuerdo porque te perdí Solo sé que un día yo te vi partir En la vida siempre suele suceder Y a los que queremos no nos quieren bien Mientras yo no vivo por saber de ti Tú quizás ni siquiera, quizás ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito en mí En mí Y es por ti Que yo vivo soñando volver a encontrar En nuestro cuerpo la felicidad Que estuvimos tan cerca y dejamos pasar Por ti Hoy mi vida se apaga sin luz y calor Mis manos se quedan vacías de amor Mis ojos se llenan con tanto dolor Por ti Ya no canto el amor Te apuesto que tú te asustes Y te acuerdas en mí El sentimiento y el sabor Grupo Los Ángeles Sonderos Otro éxito más De Invencible Cruzito Las estrellas del éxito En Queens Nueva York Saludos para la famosa leche Estrada Y su amor Que loco barrera Estrellas del éxito Para el mercenario Silver King Y los reyes del imperio Y es por ti Que yo vivo soñando volver a encontrar Dando en tu cuerpo la felicidad Que estuvimos tan cerca y dejamos pasar Por ti Hoy mi vida se apaga sin luz y calor Mis manos se quedan vacías de amor Mis ojos se llenan con tanto dolor Por ti Ya no canto el amor Te apuesto que tú No te acuerdas en mí En fin Para mis tres amores De parte de Román y Aguilar Publicidades La Punta Para el que representa Los conquistadores de la cumbia Publicidades Los chiquines Castilla Cuauhizo